Mi querida Chacón, dicen que la de rojo se viste en su belleza confía. No, eso lo estoy inventando. Esa es la de amarillo, ¿no? Según yo. Oye, qué rico verte en un melodrama. Ya has hecho comedia, lo haces muy bien, pero esta es otra parte, otra faceta, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que la comedia es algo que, por suerte, un poco como que me encontró, como que el camino se dio y ha sido algo que he disfrutado muchísimo, pero lo mío, lo mío, lo mío, lo que realmente disfrutó hacer es el melodrama. Y el drama y las lágrimas y la villana y todo eso es lo que a mí me ha gustado desde chiquita. Y así empecé, ¿no? Hace 20 años empecé haciendo novelas y por alguna razón como que se empezó a ir mi camino un poco a la comedia y yo dije, quiero hacer un proyecto que realmente me regrese al melodrama de forma perfecta y llegó a cabo a mi vida. Entonces, no podría estar más feliz. ¿Qué significa para ti el hecho que estés trabajando, luchando, esforzando y sacrificando? Y obtener estos resultados que cuestan mucho, ¿no? La gente ya te ve en pantalla y dice, ay, mírala, pero no saben lo que uno cuesta. Sí. Han sido muchos años, son 20 años de carrera que hoy puedo decir a mis 31 que tengo, que la verdad se dicen fácil, pero 20 años no es poquito. Y la verdad es que han sido altas y bajas con mucha dedicación, pero mucha pasión por mi carrera. He sido muy afortunada de caer en manos de productores y de proyectos donde la verdad me han abierto las puertas y me han dejado explorar mi talento en su máxima potencia y este es uno de ellos. Sí, me dice el público que ha crecido contigo y te ha visto desde pequeñita y ahora verte, pues, he hecho una mujer hermosa. Es impresionante cómo hay gente que me reconoce en la calle todavía y me dice, crecí contigo, pero también hay gente que ha seguido mi carrera desde el día uno. Entonces, saben perfectamente dónde he estado, qué he hecho. Para ellos no he desaparecido realmente, ¿no? Existen como las dos partes de la gente que me sigue, que es como de, wow, ya te encontramos otra vez, dónde estuviste y la gente que ha crecido conmigo desde el principio y las dos partes son hermosas. Oye, ese personaje de Spanglish, buenísimo. La pocha de Simón dice, fue espectacular. Esa serie, la verdad es que la disfruté muchísimo. Fue un gran proyecto con grandes actores y la verdad es que tuve la oportunidad por primera vez de realmente explorar la comedia, el sitcom. De hecho, me dirigió Fes Noriega, que me está dirigiendo aquí en esta historia. Entonces, tener como las dos partes de poder hacer comedia, sitcom y hacer un melodrama de este tamaño, la verdad es que estoy muy, muy, muy feliz. Creo que como actriz, eso es como el sueño de todas. ¿Y este personaje te sacará de tu zona de confort? La verdad, no. La verdad, esto es lo mío. Esto es lo que me gusta hacer, la villana, el dramón. La verdad, esto es lo que me gusta. La verdad, es lo que disfruto. Entonces, por eso estoy tan contenta con este personaje. Porque siento que estoy, le voy a poder dar al público eso que yo tanto disfruto hacer, ¿no? Entonces, que ha sido un rato que no me han visto hacer eso. Entonces, está padre. ¿Y si te gusta el público a que no se pierdan cabo? Los invito a todos a que no se pierdan cabo esta gran historia que estrena el 24 de octubre a las 9 y media por las estrellas. No se la pueden perder. Gracias a ti.